No me digan más mentiros o no me digan más, vamos, no me digan más mentiros. La llamada disidencia cubana no tiene dudas... No me digan más, vamos, no me digan más mentiros. La llamada disidencia cubana no tiene dudas sobre sus paradigmas de democracia y libertad. Son Israel y Colombia. Los bombardeos israelíes sobre Gaza han causado en menos de una semana cerca de 200 muertes entre la población palestina. Una cuarta parte eran niños y niñas. Han destruido cientos de viviendas, centros educativos y de salud. Israel voló incluso la sede de varias agencias de noticias occidentales. Eliezer Ávila, líder del grupo disidente cubano Somos Más, lo justificaba así. Si el pueblo palestino sigue en complicidad con los que atacan de manera terrorista y cobarde a Israel, entonces después no me saques así la gente. Mira, me mataron a mi tía. Sí, 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 es que tu tía vive en el mismo edificio que tu tía saludaba a la gente. Iba bajando, van con el cohete para arriba. Ojalá, ojalá que el cohete, ojalá que el cohete llegue. Ojalá, bueno, ojalá, deja que el que tire en el cohetecito y que el dron lo vea de dónde salió y deja que Israel responda para que tú veas. En Colombia, en las dos primeras semanas de protestas contra la política del gobierno, el saldo represivo era de 43 muertes y 2.300 casos de violencia policial. ¿Y qué opina el disidente Ávila? Vamos a viajar hasta Colombia en este momento, donde ustedes saben que se está dando una crisis, hay violencia, no hay represión. Colombia estamos contigo. Pero ¿con qué Colombia es con la que tú estás? Con las guerrillas, con los terroristas, con los agentes de Maduro, con los pirómanos, con los que quieren destruir la democracia. Así se destapan definitivamente las posiciones de ultraderecha de quien durante años fue presentado en los medios como un opositor moderado. De hecho, su partido tiene hoy como representante para España a Lázaro Mireles, militante del partido xenófobo de ultraderecha, Vox. Un militante histórico de la contrarrevolución cubana es el exagente de la CIA y hoy panelista internacional en medios como CNN, Carlos Alberto Montaner. También avalaba a Israel. La lógica de Israel es absolutamente razonable. De cierta manera es una guerra defensiva. Pero Montaner preferiría que los bombardeos fueran en Cuba y ejecutados por el ejército de Estados Unidos. Hace unos días en Miami, en un foro titulado Defensa de la democracia en las Américas, tomaban parte, entre otros, los expresidentes Álvaro Uribe, Mauricio Macri y Lenín Moreno, el secretario general de la OEA Luis Almagro o el cantante Yotuel Romero. Allí, Montaner proponía lo siguiente. A Cuba hay que darle un ultimato. O deja de apoyar al narco régimen de Maduro en Venezuela, o debe atenerse a las consecuencias. Eso quiere decir que pudiera acudirse al tratado de asistencia recíproca, como hizo Lyndon B. Johnson en 1965, antes de invadir República Dominicana. Quizás basten la amenaza de la invasión o la destrucción del aparato militar. Es incómodo pensar que pudiera recurrirse a la fuerza, pero tal vez no quede más remedio. En los últimos meses, los llamados de la disidencia cubana a una intervención militar en la isla se han intensificado. Esto decía Orlando Gutiérrez Boronat desde Miami. Es legítimo y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar a ese régimen y ponerle fin. El mismo mensaje lanzaba Guillermo Fariñas, premio Sáharov del Parlamento Europeo. Estoy de acuerdo con un bloqueo total y estoy de acuerdo de que si aumenta la represión hay una intervención humanitaria del TIA. Porque Cuba, aunque no pertenezca a la OEA, está en la zona geográfica del TIA. El TIA tiene derecho a intervenir en Cuba. Michael Osorbo, rapero e integrante del llamado Movimiento San Isidro, era aún más explícito. Así es el pacifismo de la disidencia cubana y su vieja aspiración de ver los bombardeos de Gaza en La Habana. ¡Gracias por ver el video!